Chicos, les quiero decir algo muy importante Y es que mirenme cuando bailo con diferentes músicas La verdad es que como que el baile cambia depende de la música O sea, primero puede dar gracias y después dice Oh, que buen baile Depende de la música, puede cambiar todo Chicos, el día de hoy les traigo un video bastante diferente Muchos me habían pedido que trajera al canal a mi buena amiga machica Así que he decidido traerla y hacer un duo bastante, bastante, bastante épico Vamos a estar jugando un modo en Fortnite que se llama contrato de mando Y se trata más o menos de cazar y ser cazados En el cual nos van a poner enemigos que son personas reales en el juego Y nosotros debemos ir y matarlos Y también hay gente que nos va a cazar a nosotros Y el que obtenga más puntaje gana y se gana un pico bastante épico Pueden usar mi código Hectorino10 en la tienda Como se pueden dar cuenta, se van ahí abajo Le han apoyado a un creador, escriben Hectorino10 Y si vas a comprarte algo en Fortnite, puedes poner mi código Ayúdame, chamo, si no voy a dormir bajo un puente No mentira, Krix, para nada, para nada Fortnite tiene su Battle Royale gratis Y también su modo creativo gratis Así que nada, nada hace falta, chavales Todo eso es gratuito y no hay nada, así tú sabes, con Pay2Wing, nada Si no quieres, no hagas nada Pero si lo vas a hacer, no olvides poner Hectorino10 Vamos a llamar a Machi y entremos de una vez A la épica partida ¡Vamos! Así que chicos, déjenme un like Y vamos a seguir teniendo dúos con Machi Comencemos la partida una vez ¿Dónde quieres caer esta vez? Te digo, elígete dónde caer No, es que yo no sé, tú, tú, tú Bueno, yo íbamos a caer albercas adormecidas O sea, parece que en ese lugar la gente duerme mucho Ya me entiendes Porque si dice albercas adormecidas, ¿eh? ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Ojalá que no se tire mucha gente ahí, porque me da miedo Bueno, si en la otra tuvimos suerte, no cayó tanta gente Creo que cayó uno o dos, máximo Vamos, vamos A ver si logramos mismo unas jugadas Unas jugaditas aquí épicas y en buenas Uy, uy, que me roban el loot Uy, me toca que mata a alguien que es de anime Me da miedo los de anime, son muy buenos Tengo miedo, señor, tengo miedo Un cofrecito aquí No sé qué me dio Eh, bueno Algo es algo Creo que me dispararon Te voy a ir a acompañar Porque no te puedo dejar sola Si te hago sola No traigo arma toda Conseguí loot de alguien No sé si fue que se murió Uy, tengo una arriba Uy, mejor me corro ¿A qué estás tú? Estoy peleando con unos aquí Iré a uno A ver, a ver Es que son muchos Si me asoma, rematala, me mata Iré a otro Creo que maté a dos Creo, no estoy seguro Tengo miedo Ayúdame Yo ni loot tengo Todo el mundo anda eliminando mis objetivos ¿Ya te lo han matado varias veces? Ya me mató como cuatro Mi dúo vale dos mil Su cabeza vale dos mil No Me estaba esperando el ratón, eh No subió, no subió, no subió No tengo botiquín Así que tenía cura Cuidado, eh Le puse una parecita ahí Para que no nos cayera Cuidado con la altura, eh Que ese puede caernos de arriba Ese es el miedo que me da ¿Estás bien, machi? Sí, ando acá a un ladito Ando viendo que no nos llegue Tengo miedo, eh Uy, si nos vamos en carro No se puede usar el carro, ¿o qué? ¿Por qué no se puede usar este carro? Ah, tiene la... ¡No! Estaba arriba el ratón Se me había olvidado No, 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 no ¡Ah, me remató! ¡Rata! Somos malos Ya te les caigo, ya les caigo Bueno, voy a hacer donde está mi objetivo esta vez Perdí Perdí el dinero, eh Perdí el dinero Me quedé pobre ahora Mi objetivo es el azul No sé si te aparece a ti Me vine para acá Es otro Voy a seguir Es otro que es un... Es un chico, un hombre, un hombre Se mueve muy rápido, eh Voy a ver Un anime ¿Te tocó un anime? Uy, esos animes dan miedo, eh Algunos centímetros más tarde Aquí están Me han eliminado Encontré el dúo Apúntele bien Ay, me están pegando ¿Quién sabe de qué lado? ¡Ah! Cuidado, cuídate Tengo miedo De ahí a la altura Es una situación difícil, eh Aquí están las... Aquí estaban las cositas azules Llegale, llegale, llegale ¿Dónde están? Aquí, 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 aquí Ahí está No lo veo Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ahí ya no sé dónde estoy Machi, 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 machi Mírame, mírame ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está tú? Ajá Está aquí Está aquí conmigo Tengo miedo, eh Lo voy a agarrar de espalda Los encontré, los encontré Lo tiré, tiré a uno Logré tirar a uno Está arriba de la casa Está arriba de la casa Quiero rematar al que ya tiré ¿Qué se hizo? ¡No! Me reventó ¡Lo maté! ¿Lo mataste? Creo ¡Buena, machi! ¡Es la dura! ¡Eres increíble! ¡17! Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Y era nuestro dúo que había que eliminar Pero yo no tengo vida Es lo grave Ah, no está ¿No tienes ni un buen ¿Quién está ahí por ahí? Yo nada más No sé cómo soltarlo Nos cayó el dúo Nos cayó el otro dúo Nos cayó el otro dúo Ábrele para matarlo ¡Buena! ¡Buena, machi! ¿Soy yo o somos el equipo número dos? Somos el equipo número dos Yo creo, ¿eh? Mira, nos trae un botiquín ¡Manchi, machi, machi! Nos cayó el otro Nos cayó el otro Nos cayó el otro ¡Me va a matar! Son dos Y tiene un escudo ¡Ah! Ya sé quién es Este es un Darth Vader Que es el asesino Cuando él tiene muchos puntos Te viene a matar, ¿eh? Ajá Nada, nada que ver Aquí está el Darth Vader Mira, lo encontré otra vez Le metí como 500 tiros ahora ¡Lo matamos! ¡El cazador se convierte en presa! ¿Qué significa eso? Me dieron rifle Rifle raro ahí ¿Y esto qué? ¡Jetpad! ¡Jetpad! ¡Chao! Mira, mira, tenemos el objetivo allá arriba Los objetivos, los objetivos ¡Cáele, cáele, cáele! Tengo miedo de que me caiga ¿Qué será esto? ¿Como un franco? Sí, es como un franco Un propulsor Qué bueno porque no se concentran los niños Nosotros somos el número dos Somos el número dos O sea, tenemos oportunidad de ganar El mandatario está cerca, ¿eh? No, pero ese pega bien duro Así que hay que correr ¿Nos cayó? ¿Ya nos cayó? Está llegando uno por... Por atrás, por atrás Creo que es el mandatario, ¿eh? Sí, sí, es el mandatario Cuidado, tiene franco No, es muy bueno Tiene escudo No, el mandatario Vamos a hacer... ¡No! Este NPC está muy cheto No, ese pato pega duro Ese pato pega demasiado, ¿eh? No, pero la verdad Estuvo bastante divertido Estuvo bueno Pero, pero, estuvo bueno Estuvo bueno Yo le doy un like Ya le doy un like No somos los mejores Somos novatos Pero creo que lo hicimos bien Ojo, escuché un disparo ¿Fieres tú? Uy, gente conmigo, gente conmigo Voy, 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 voy Te ayudo Lo malo Uy, maté uno Buena Con entrenamiento Puede ser un X-Men Buena Eres la dura Enséñame Enséñame a jugar No, esto tiene que no ser Mataron a mi objetivo otra vez No, ahora Lo volvieron a matar A ver, a ver No, no No, no Nos cayó uno Nos cayó uno Mira, mira Está marcado punto rojo, ¿eh? Eso significa que es uno Es el cazador No, no, no he curado ¿Qué necesitas? Cura Échatelo, échatelo ¿El botiquín? Sí, ya sé ya Pero es que no me lo puedo tomar ¿Cómo me lo tomo? Con E Creo que con E No, no me deja Con click No, aquí está No, aquí está aquí conmigo No, no, vamos Revientalo Revientalo Me mataron Debiste apuntar a la cabeza Vienen por la tierra Le metí Le metí fuerte Dale ¡Buena! 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 ¡Sí, güey! ¡Dame, espérame! ¡Eres la dura! Mira, tengo miedo No, mira la zona Hay que correr, hay que correr Tengo que echarme esto Y me voy para la zona Vámonos, vámonos de una vez Corre, 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 corre Corre para la zona Sí, eso azul que se ve Que dice el 3 Es el uno de los mejores Ay, chavo Es el que va de tercero En puntuación Tengo miedo, ¿eh? ¡Oh, ya lo oí! No le pegué ¡Uy, uy! Se me acaban los materiales No me di cuenta que no tenía muchos materiales Uy, pusieron un escudito ahí Cuidado Ese escudo tarda mucho en romperse Ten cuidado ¿Lo ve? Sí Tienen que tener mucho cuidado Con ese escudo Tarda en romperse Y ellos pueden dispararnos Pero nosotros no Les llegó otro dúo Por el frente también, mira El número 1, ¿eh? Ellos intentan cazar A esos del número 1 Y nosotros intentamos cazar El número 3 Tengo miedo Y la zona ya viene En un ratito Se están dando Se están dando Vamos acercando Se está rompiendo Se rompió Blanco Lo tiré, lo tiré Tiré uno Me dejaron tocadísimo ¿No? 90 le quité Ay, que no me remate ¡Me remató! ¡No! Te ayudo, te ayudo No, no, machi No, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo No, no, te picó Lo tiré, lo tiré Lo maté, lo rematé Subí el nivel Me dieron los puntos Aquí tengo el puntaje Sí, yo morí Y que ya solo me quedó una vida No, me dieron ¿Por dónde me dieron? No Está en un árbol No, ¿dónde me senté? ¡Suscríbete al canal!